¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo que he preparado para el canal de Kimidori. En el vídeo de hoy voy a trabajar con la última colección de Imi Tangerine, pero voy a utilizar solamente elementos coloreables. No sé si habéis visto la nueva colección, pero por si acaso os lo dejo por aquí, para que podáis echarle un vistazo y veáis la parte que he escogido para trabajar, que es la parte que se puede colorear. Hoy he decidido colorear utilizando estos rotuladores Tombow, que son chulísimos, muy chulos, muy chulos, muy chulos. ¡Los adoro! ¡Me encantan! Son geniales y os voy a enseñar cómo los he utilizado para crear un layout lleno de volúmenes. ¿Me acompañáis? En el vídeo de hoy voy a utilizar estos papeles de la colección Oh Happy Life de Imi Tangerine. Son papeles perfectos para colorear. Ya veréis qué chulos quedan. También voy a utilizar uno de estos dos papeles para el fondo. Y además, este papel cortado a láser, que es tan bonito. Voy a complementar mi trabajo con las pegatinas y además también utilizaré estos die cuts precortados y estas tarjetas resistentes a la acuarela. Pero el elemento estrella son estos rotuladores Tombow. Por si no los conocéis, os los enseño un poquito. Son unos rotuladores con doble punta. Una de ellas en forma de pincel y la otra fina, perfecta para la escritura. La parte en la que el tapón es más grande es la parte de pincel. Y la parte trasera es la parte con la punta más fina, perfecta para escribir en journaling. Mirad, vamos a hacer una prueba en el papel para que veáis la diferencia entre las dos puntas. Si escribo suave para arriba y fuerte para abajo, suave para arriba, fuerte para abajo, como un pincel. Y con la punta fina, perfecto para escribir en nuestros planners. ¿No os parecen increíbles? Yo estoy realmente enamorada, de verdad lo digo. Finalmente, escojo el papel modelo Wiccan y me pongo a colorear como si fuese un libro de mandalas. Utilizando mi Tombow por la punta de pincel. Es súper entretenido y relajante. Me encanta colorear este tipo de dibujos. Ya veis que con la punta de pincel es muy fácil hacer formas como de gota, de pétalos, para hacer corazones. Además, permite hacer trazos como de pincelada. Y los colores pueden mezclarse para crear tonos nuevos. También permite hacer degradados. Cogemos el color más oscuro y lo colocamos en vertical sobre el color más clarito. Veréis que efecto tan chulo queda cuando nos pongamos a pintar. No sé si conocéis este efecto, pero a mí me tiene fascinada. Ya veréis ya. Como he decidido pintar los pétalos, voy a irlos pintando de a un lado y a otro, para que el degradado se vaya notando a ambos lados. ¿Veis? ¿Veis cómo va cambiando del tono lila al rosa? Os lo voy a mostrar en papel blanco para que veáis que efecto le puede dar a vuestra caligrafía. Increíble, ¿verdad? Sigo coloreando. Otro resultado que queda fantástico es trabajar sobre un plástico. Sobre un plástico que puede ser de algunos adornos de scrap, coloreamos con dos de los tonos. Yo he utilizado el amarillo y el verde. Y luego los mezclamos con un pincel. El resultado es un tono nuevo que podemos aplicar como si fuese acuarela. La posibilidad de pintar con unos tonos sobre otros hace que la gama de colores se amplíe hasta el infinito. Aquí he decidido mezclar el rosa con el lila para crear un tono un poquito más claro y así poder pintar una flor. Cuando se me acaba la mezcla, añado un poco más de rotulador y listo. Y para dar unos últimos toques utilizo el tono más clarito, así resalto algunos de los pétalos. Ha llegado el momento de recortar los elementos que hemos pintado para poder colocarlos en nuestro layout. Con unas tijeras de precisión y un poquito de paciencia lo tenemos listo en un ratito. Os aconsejo poneros una buena serie mientras tanto. Y ahora voy a decorar una de estas tarjetas con resistencia a la acuarela. Por lo tanto voy a utilizar los Tombow como si fuesen acuarela otra vez. Y voy a crear un pequeño degradado de color. Sobre el plástico de antes añado un poquito de rotulador rosa y un poquito de rotulador lila. Y los mezclo con el pincel, como hemos hecho antes. Y pinto una de las partes de la tarjeta. Luego añado un poquito más del color más oscuro para que suba el tono un poco. ¿Veis? Como van revelándose las letras y va subiendo el tono. Con un poquito más de rosa lo que voy consiguiendo es que el tono vaya tendiendo más hacia el tono rosado. Y si limpiamos nuevamente del plástico podemos ir añadiendo más tono clarito. Poco a poco vamos a ir consiguiendo que nuestra tarjeta acabe siendo de color rosa. Y el degradado queda perfecto. ¿Qué me decís? ¿Os gusta? Si veis que hay exceso de agua podéis secarlo con un papelito absorbente. Esta vez voy a hacerlo a la inversa. Voy a empezar por el color más clarito para acabar luego con el tono más oscuro. Aún no sé cuál de las dos voy a utilizar así que de momento las pinto ambas. ¿Veis el resultado? El efecto que queda es muy chulo. Parecido a la colección de Cosmo Cricket que os enseñaba hace unos días. Y estos son los elementos una vez pintados y recortados. Con esto voy a crear mi layout. Voy a usar esta fotografía y el papel blanco, que me encanta. Como el fondo ya es muy bonito, voy a crear una composición sencilla que lo complemente. Voy jugando con todos los elementos hasta crear el resultado que me gusta. Y una vez sé cómo quiero más o menos las cosas en el layout, empiezo a pegar los elementos. Pero no voy a utilizar pegamento. Voy a utilizar solo almohadillas 3D para darle más volumen al conjunto. Escojo almohadillas en dos alturas, unas más finas y otras más gruesas. Pero en lugar de en los elementos, pegaré sobre el papel de fondo. Para que así se me quede bien pegado y no haya ningún elemento fuera de sitio. O se me quede alguna almohadilla en los agujeros. Voy combinando las almohadillas más finas y más gruesas para conseguir los diferentes niveles. Debo confesaros que poner las almohadillas 3D y retirar sus protectores me relaja un montón. Ha sido lo que estoy yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora añado algunas de las pegatinas. Utilizo estas en blanco y negro porque parecen dibujitos que estén puestos por la parte de atrás. Si no me gusta donde pego uno, tengo unos minutos para poderlo mover. Una vez pasados los primeros momentos, luego ya no podrá despegarse. Y decido también que voy a añadir unos cuantos nm2 pequeñitos. Con uno hago el centro de una flor y el resto los coloco distintamente por aquí y por allá. No muchos, solo unos poquitos para darle un toque. Hay algo que no me gusta y no sé qué es. Pero bueno, voy a seguir adelante. Ahora voy a escoger un papel para el fondo. Porque aunque sin nada detrás queda muy chulo, me gusta ponerle algo por la parte posterior para darle un poquito más de fuerza. Y que no se me pueda estropear el papelito. Así que corto la tira inferior. Y empiezo a pegar trocitos de foam en la parte posterior del papel troquelado. Voy colocándolos en horizontal para que no me quede ninguna fila sin sus almohadillas. Y luego pego un repaso para ver si en algún lado necesita alguna más. Y luego pego un repaso. Este es el resultado final, pero creo que hay algo que no me acaba de gustar y es la tarjeta de abajo. Así que voy a darle una vueltecita más. A ver qué se me ocurre. Como os comentaba antes, esta tarjeta no acaba de gustarme. Así que voy a sacarla con cuidado para darle una pequeña vuelta. A ver si así coge un poquito más de contraste y me encaja mejor con el layout. Lo que voy a hacer va a ser darle un toquecito a las letras, punteándolas alrededor con bolígrafo. Pero no voy a puntearlas enteras, solo voy a darles una pequeña sombra. Utilizo un bolígrafo de Project Life porque me gusta mucho el trazo y es bastante resistente al agua, etc. Perfilo las letras, también aprovecho y le hago un pequeño marquito a la tarjeta. Haciendo líneas rectas y unos pequeños círculos en las esquinas. Todo a mano alzada para que se vea perfectamente que son trazos hechos a mano. Ahora sí, ahora me gusta mucho más. Mirad, ¿veis cómo contrasta mejor? Pero aún así me falta un toquecito de negro. Así que cojo unos enemels de Lora by Lora y utilizo uno en forma de corazón para hacer el punto de la I. Y coloco unos cuantos más por todo el layout. También he pensado perfilar un marquito alrededor del layout. Pero finalmente he decidido no hacerlo, siempre estoy a tiempo de hacerlo más tarde. Y ahora sí, layout terminado. Ya veis que tiene un montón de volumen. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si así ha sido, dadle like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, adiós.